Cuando yo era chiquitico, escuchaba con esmero a esos grandes soneros, barrosos y bricos. Escuchaba el nacional, escuchaba el habanero, donde estaban los soneros de Panamundial. Música Esto sí es muy rico son, como la caña y el guano, es sabroso son cubano. Esto sí es muy rico son, este rico son cubano, pa' que bailen todos mis hermanos. Esto sí es muy rico son, el conjunto nacional te ponía a ti a gozar su verano. Esto sí es muy rico son, este rico son cubano, este rico son cubano. Música Caminando con el mundo, con la mano arriba. Música Música Ahora va el trombón a descargar, sonando solo. Música 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 Música